donde se encuentra el 48% del total del petróleo venezolano y es el gobierno quien se encarga de la extracción y la exportación del cual el 41% va hacia Estados Unidos y el resto es exportado hacia China, Canadá y Araba Saudita. Pero este país no solo tiene petróleo, cuenta con la octava reserva de gas más grande del planeta, el 77% de todo el gas en Latinoamérica. Además, tiene yacimientos minerales que se encuentran en todas estas zonas. Entre ellos están el aluminio, el cobre, níquel, hierro, oro, plata, plomo, zinc, coltán, varita, mercurio, diamantes, entre otros. Esto sin mencionar, por supuesto, el potencial turístico con playas, callos, islas, medianos, bosques, picos, montañas, llanos. A ver, Venezuela es un paraíso. Pero esperamos un momento. Seguramente estarás pensando cómo es que acabaron tan mal. Como un país así, con tantos recursos, puede estar involucrado en la mayor crisis que ha tenido el continente americano. Para entenderlo, hay que retroceder 22 años. Venezuela, para este momento, ha contado con una democracia de 40 años de vigencia. Luego de dos golpes de Estados Unidos, aún tenían una economía más o menos estable. Y para el año 1998, el partido MBR gana las elecciones con un 56%. Llegan al poder con un Chávez encabezándolo. Y con una propuesta de realizar una nueva constitución. Una de cero. Reemplazando la constitución de 1961, por una hecha por ellos. A ver, que desde el principio, se le veían las intenciones del sistema de gobierno que querían. Ellos querían marcar las reglas del juego. Poco a poco fueron secuestrando a los poderes públicos. Como el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía. Lograron viciarlos y convertirlos en el brazo ejecutor del partido del gobierno. Llevándolos al incumplimiento de la ley y a la polarización del país. Creando así, dos enemigos. El externo, que era Estados Unidos. Y el interno, la oposición. Que los llamaban apátridas. Había una mitad que no apoyaba a Chávez. Los apatrias, los opositores al gobierno. Y la otra mitad, que sí. Los patriotas, los que apoyaban al gobierno. El presidente era quien les daba las instrucciones a los poderes públicos de qué hacer. El que pertenecía al lado patriota tenía más beneficios y era tratado como mejor por el Estado. También existía una persecución con la prensa. Una vez controlados los poderes públicos, Chávez exigió la aprobación de la ley Resorte. Esta ley fuerza a todos los prestadores de servicios de radio y televisión a transmitir obligatoriamente los mensajes y alusiones del Ejecutivo Nacional si considera necesario. No se podía decir ciertas palabras. Los canales de televisión y radio se venían afectados. No podían expresarse de manera libre. Eran controlados por el Ejecutivo Nacional. Mientras que los canales del Estado salían un Chávez prepotente y grosero reiteradas veces al día.